Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que yo era tu amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo sonriendo te dije, aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido Tu mensaje tan tierno que prendió mi ilusión Que detalles Señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que yo era tu amigo Que detalles Señor has tenido conmigo Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años Y aunque aprieta el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo?